¡Claro! ¡Despejaré el camino! Intenta no hacer ruido. ¡Lo haré! Debo ser cuidadoso o los rehenes saldrán heridos. ¿Por qué Lee se empeña tanto en aterrorizar a Nueva York? ¿Por qué Lee se empeña tanto en aterrorizar a Nueva York? ¿Por qué Lee se empeñe tanto en el día de hoy? Es que nunca habría tomado rehenes de esta manera. Tenía razón, empiezo a extrañarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡A favor! ¡Ya no los hacen como antes! ¡Así era en los viejos tiempos en Nueva York! ¡En fin! ¡Podría hablar de cultura todo el día! ¡Pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad! ¡Hora de acabar con esto! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Ah! ¡No te quedas! ¡No quiero que la gente estara! ¡Puede que la gente estara! ¡Ah! No puedo dejar que escape. La plataforma está abierta. Ahí debe estar Lee. ¡El tren se mueve! ¡Lee, escapa! ¡Al fin! Siento llegar tarde, pero así soy yo. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. Será mejor mantener mi distancia. No funcionó. Mejor espero. Está herido. Creo que se está cansando. Rápido, antes de que se recupere. Debo esperar un poco. ¡Bajó la guardia! ¡Enfermaste! ¡Déjame ayudarte, Martin! ¡Bajó la guardia! ¡No! ¡Quiero lastimarte! ¡Nada puede hacerme daño! ¡Ya no! ¡Bajó la guardia! ¡Bajó la guardia! ¡Bajó la guardia! ¡No! Sin frenos, sin problema. Eso funcionó la última vez. Yuri, ¿siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes, ¿por qué? Próxima parada, la prisión. ¡Lleven eso directo al laboratorio! ¡Andando! Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar. ¿Los mensajes no son hablar? No, 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 no. ¡Esa clase de C terminó! Dí que no, dí que no. ¡Ja! ¡Muy bien, muy bien! Eh, no tan bien. ¿Qué hay que pensar? ¡Ah! ¿Tú crees? ¡Ah! ¡Genial! Lo lograste. Lee va camino a prisión. El aliento del diablo está a salvo con Cebo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho. Tus hazañas significan más papeleo para mí. Pero quería decirte, buen trabajo. Gracias, Yuri. Lo necesitaba. Estuve ignorando a la ciudad con todo el asunto de Lee. Es hora de volver a ser la araña amigable del vecindario. Es hora de volver a ser la araña amigable del vecindario. Amigos, seguro escucharon sobre los discupoints. ¿Qué tal si vamos por pizza? ¡No puedo esperar! ¡Será mejor que entre! ¡Sin más preámbulos! ¡M.J., estoy en la primera ubicación de tu lista, y adivina qué encontré! Denle un premio a la dama. Ve si puedes descubrir qué están tramando mientras yo me presento. ¿Tienes un genuino? No es. ¿Tienes un genuino? ¿Tienes un genuino? ¡Sin más preámbulos! ¡Te has exposed a la loma! ¡Hoy a un genuino! ¡Sin más óptimo! ¡Sin más preámbulos! ¡Sin más preámbulos! ¡Sin más preámbulos! ¡Oh, vaya! ¡Deben ser los suplentes! Es hora de un cambio de turno, ¿eh? Bien, porque los otros no me impresionaban. ¡No! Se supone que este lugar es una fábrica de muebles a la medida. Por lo que veo, se dedican más a las armas ilegales, ¡y puede que esto te sorprenda! Pero, no creo que sea de la medida. Los asesinos aquípcio van a estar tan decepcionados. No es que no me alegre de verlos No, espera Es que no me alegra nada Es que no me alegra Más demons ¿No podríamos arreglar esto con pastelillos y café? ¡No! 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 ¡No!